¿Qué pasa chavales? Soy Volta94 y aquí os traigo un nuevo gameplay comentado del Call of Duty Black Ops 2 Y bueno, lo primero que os quiero decir es que ya me empiezan a salir los gameplays, como veis Aquí tengo una partidita que me saqué con la... con SCAP 40, que siempre digo, está, que es la otra pistola y Michael siempre me echa la bronca Pero bueno, es una partida bastante chula, así movidita, llevo cargador rápido y cañón largo Y bueno, es una pistola que me gusta mucho ya que mata la leche, lo único que, bueno, al tener 15 balas pues tienes bastantes problemas Pero bueno, como veis, llevo carroñero y ya veis que ya solo me quedan muy poquitas balas Es que se gastan a toda leche con esta pipa y por eso ando buscando las bolsitas de carroñero Y ojo que me encuentro a 3 y digo, vale, voy por el detrás que no me han visto y me cargo a los otros dos Y bueno, fue bastante suerte la verdad en ese momento porque no me vio ninguno, así que bueno Y otra vez aquí vienen 2 y me cargo al de atrás y digo, vale, empiezo por el de atrás y luego me cargo a los demás Cosa que al final la cago en, ya veréis, en un futuro de la partida Que me vienen 3 y me cargo al delante y por eso mismo me matan los otros dos atrás Así que bueno, si alguna vez tenéis a 3 personas y las encontráis como yo, id a por el detrás porque es lo más lógico No sé, así tendréis por lo menos alguna posibilidad y seguramente podréis salir ilesos de eso, de la pelea Bueno, como veis aquí ya tengo el V-Sator Vital y digo, vale, vale, a ver si me saco el Lodestar y el Enjambre Y me sale una partida chula y tal Y bueno, me consigo sacar el Lodestar Bueno, atención, me viene uno y el segundo me lo roban, le tiro el C4 y justo me lo quitan en la cara Pero bueno, no pasa nada Ya que luego pues sigo matando y me puedo sacar el Lodestar Y ya veréis como el Lodestar me lo saco justo cuando queda 30 segundos porque me voy a comer el siguiente Lodestar Y digo, vale, pues ya que me voy a sacar el siguiente Lodestar, lo tiro en esta ronda, me mato unos poquitos Ya lo tengo huevo y de esta manera pues así tengo el otro Lodestar Porque a veces me pasa que me saco el otro Lodestar tirando el Lodestar Y me como el otro Lodestar, no sé por decirlo de alguna manera No sé, es una cosa muy rara porque se supone que se te tendría que guardar el Lodestar Pero como estás tirando el otro, cuenta como que todavía tienes arrastra técnica Y un escometías que me reviente y digo, vale, pues ahora te vas a cagar, te tiro el Lodestar Y digo, bueno, no, voy a aprovechar el V-Sator Vital y así me hago unas cuantas bajas Y aquí está otra vez el tío Y digo, uy, 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 que me mata, me protejo con el coche y sigo a acabar matando Y bueno, pues sigo con lo mío, ¿no? Y la verdad es que me quedé bastante impresionado Ya que, joder, la TAC-40 mata bastante Le pones el cañón largo y es un arma bastante potente Mejor que unos cuantos subfusiles O subfusiles de asalto Y bueno, ¿por qué no? Intentar sacar una racha potente Intentarla nuclear con este arma Estaría muy guapo si me sale, pero no creo Y bueno, también quiero deciros que el top francazo ya está Ya lo subiré enseguida esta semana, seguro A ver qué tal Igual me pasan algún francazo mejor, no lo sé Pero de momento, bueno, están chulos No tan chulos como el primer top francazo La verdad es que fueron cojonudos Me tendría que haber guardado algunos para ponerlos en el top 1 del siguiente Pero bueno, fallo de novato, ¿no? Lo que tienen Y bueno, como veis aquí ya estoy a punto de conseguir creo que mi Vsator Vital O el Lodescar, no lo sé, la verdad No, no, no El siguiente Vsator Vital Estoy yendo por la zona del medio de Slums La verdad es un mapa que no me gusta mucho Ya que solo tienes 3 zonas por las que ir Y bueno, el medio yo creo que es La zona de gran importancia Y como veis, yo avanzo con el equipo O sea, no avancéis solos No seáis los primeros Es un icono, yo os doy Id con los demás Y ir avanzando poco a poco Porque si vais los primeros Os vais a encontrar con la gran mayoría de los enemigos A menos que tengan el Vsator Vital Que entonces sí, avanzad Pero si no sabéis dónde están los enemigos Os aconsejo que no os arriesguéis tanto Y vayáis los primeros a su respawn Por decirlo de alguna manera Así de esta manera conseguiréis enlazar las rachas Y bueno, pues eso Aquí ya veis Me saco el Vsator Vital y digo Vale, pues voy a coger y tirar el Lode Star Y así me saco el siguiente Porque si no Me daría mucha rabia comerme el Lode Star siguiente Y bueno, no lo tires que se van de la partida Y afortunadamente no se van de la partida Aquí como veis Solo tiro 3 o 4 pepinazos Y ya tengo casi casi el siguiente Lode Star Y bueno, pues me cargo a uno y tal Y pasa la siguiente ronda Como veis ya consigo el Lode Star Y bueno, la cago bastante La verdad es porque voy todavía No me han matado Creo No, sí, me han matado una vez Y bueno, pues al final me matan otras dos veces Pero bueno, me da bastante rabia Pero es lo que hay Y bueno, con el Lode Star me consigo Me consigo enlazar el enjambre Y bueno, de esta manera Pues hago una matanza bastante, bastante potente La verdad Como veis es que Reparte, me encanta la TAN 45 Y yo pensaba que la BD3R era la mejor Pero me equivocaba Y ahora, atención Aquí estoy todo tocado Me vienen dos y digo El tío se equivoca Y dice, este, ¿dónde estás? Ha desaparecido Y entonces me lo decido matar Y voy a ponerse de delante Pero no tengo en cuenta Que tengo uno detrás Ay, si hubiera esperado un poquito Lo bien que me hubiera venido Pero bueno En lo que tiene No puedes estar a todo Es muy fácil decirlo después de visto Pero O sea, como dice el refrán Después de visto todo el mundo es listo Pero bueno Atención, esta baja un tiro lejano Que Es que como veis Tiene bastante precisión Me gusta bastante Así que Ya la llevaré puesta más veces Y De hecho Es que es mucho mejor que Que Atención Me matan la tercera vez Ya me la acabo totalmente Y bueno Creo que cargo Me mata uno más Y me libran de una Cuarta muerte De milagro Porque me veían tirando Una conmocionadora Y No sé No sé ni cómo no muero Y bueno Pues eso Que es bastante mejor Que la BD3R Ya que bueno Es automática Yo no sé Le cogí y tiré Al principio esta arma Pero No sé Me está convenciendo Me está gustando cada vez más Y bueno Aquí ya se está acabando el gameplay Espero que os haya gustado Dadle a like Y favoritos Suscribíos a mi canal Si no lo estáis Y hasta la próxima Adiós